buenos días mi querido espectador y hoy nos encontramos en un nuevo video en el cual me encuentro ya de un nuevo juego a ver vamos a ver si me acostumbro uno dos uy ahí está que se llama Slendytubies y vamos a ver qué tal nos va a ver ahí está el otro ya falta uno falta uno falta uno vamos a ver qué tal nos va a ver a ver a ver a ver que falta uno y eso me ha de acercar a lo que es ay 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 aquí está esto lo recargo vamos a comprar esto y por mientras vamos a quedarnos con esto ya ok y a ver por mientras vamos a ver qué tal nos va vamos a ver cómo no me gusta hasta acá no me gusta hasta esto miento o sea me gusta y no me gusta pero es como un clima de más como que te centra en un clima de un clima de tensión esto es para calcular ok a ver ok 1, 2, 3 1, 2 ya recargo 1, 2 ok soy malísimo en esta cosa ok recargo quedan 5 4 3 2 1 ¿dónde está el otro? por último tengo que ahorrar tiempo tengo que ahorrar tiempo ya ok no hay nadie no sé por qué pero se bokeé el último se bokeé el último ya ok vamos viendo la munición y tenemos esto vamos a ver qué tal nos permite a ver vamos a ver este que vamos a recargar ya ya tenemos esas cosas de ahí y a ver 1 ya vamos a ver cuál es la otra ronda son 20 son 20 las personas que están ahí son 20 las entidades que quedan y se dice que el otro punto es este acá ah esto aquí esto aquí esto aquí esto aquí Pero acepto que son Necesarios A ver, por arriba no nos viene nadie Así que, a ver Ya, por lo menos Esos últimos disparos lo hice bien Bien Uy, acabaron los 20, perfecto Voy a recargar Sí 7.56 A ver No sé que será Ok Ya, está todo recargado Perfecto En caso de que sea algo así más o menos Grande Es obligado a tener que ocuparlo Así que, por mientras Por mientras Voy a hacerlo así Y esta es la ronda 4 O sea, al menos Yo no percibo nada Y ahí se ven Algunos A ver Bien Ah, se puede disparar Desde a distancia Entonces Ok No A ver Espérate Que me estoy Me estoy rayando un poquito Espérate Ok Vamos a ver Otra vez Ok Ay, hay fuego Bien, bien, bien A ver, ¿dónde está el otro? Este de acá Perfecto A ver, vamos a ver Voy a ocupar este Vamos a recargar Ok Vamos a ocupar a este ahora Entonces 1, 2 1, 2 1 Vamos a recargar Y ese es el que está ahí Vamos a recargar todo Ya, a ver El otro dice Que está ahí Por lo menos El jefe Que está ahí Que ese es el centro Que en realidad Me preocupa Ahí se movió Ahí se movió Se observó aquí Se observó Uy, esto se mueve A velocidad Ok Joder Ok Ok Bien Que no le ha cuento dos veces Que no le ha cuento dos veces Sería una lata Pero esto era así De No vamos a curar Munición 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 Ya No sé qué es lo que será esto Ah, es que no me permite No me permite para más Entonces vamos a ocupar este Este por alguna razón No me recarga Este está listo Este también Este también Ya Son treintas Son treinta Son treinta Generalmente Uno A ver Tenemos Este Es como el demá Ya Ok Ok ¿Qué? Oh my god No A ver Ya, ok, ok, ok Ok, ok, ok A ver Le doy a ese del fondo Es que yo antes no... Yo antes cuando yo estaba jugando Yo pensaba que no se podía Porque era muy lejos Y obviamente las balas no le iban a llegar Pero por lo visto Si, si les pasa A ver Espérate que me estoy alejando mucho del punto Y Lo que me ha hecho es que recarga Vamos a hacer como va a ser punto A ver, están los 9 ahí Así que Vamos a ocupar Este Uy, se unió alguien Ok Era Se unió alguien más Lol A ver, vamos a curarnos Vamos a ver la munición A ver, es que esta No creo que valga mucho Esta sí Esta que es como una de las municiones Más efectivas que hay dentro Vamos a ver Tenemos 2000 Oh 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 my god Esto lo vamos a recargar Y a ver Ahí esto tiene Mira ¿Qué? ¿Cuánto hay? LOL A ver A ver, vamos a ver Uno, dos Hoy, ok Uno, dos Uno, dos Uno, dos Ok Espérate que estoy viendo una cosa Esa cosa de ahí Es una de las cosas que más molestan Y que en realidad No me gustaría Verlas Así que Vamos a ver A ver Uno A ver, a ver, a ver Señores A ver, señores A ver, recargamos Que nos veo Que Ok 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 A ver, vamos a Ocupar Esto de acá A ver, vamos a ver Vamos a ocupar este Espérate Que por alguna extraña razón Lo recarga Lo recarga Ok Era Recargamos What Oh my god Oh my god Esa cosa Si no la sabes ocupar Mejor no la uses Está el otro El de allá Está el de allá Ok Ahí cargo Ah El locutor No, 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 no Joder Por último Si lo voy a ocupar Ok 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 Queda uno Queda uno Ok ¿A dónde está? Ahí está A mí me preocupa más las transportaciones Que otra cosa Más Es que tengo muy poca vida Tengo muy poca vida Lo más probable es que me mate No Viene por acá Viene por acá Viene por acá El problema Es que ¿Dónde? Ahí está Ahora viene hacia Tras mil, ¿cierto? Viene por mí, ¿cierto? Ok Por lo menos el otro Tiene bastante vida Ok Ni se te ocurra correr Que no No, 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 no En realidad Esto es interminable Joder Oh, y a pesar de todo No creo como No creo que sea así tan Es que perdí mucha vida La perdí Y el problema es que Oh, my God Uy Por poco No Oh, y casi Esa No 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 Ah, está escribiendo Por el chat Ok Casi Es una lástima Bueno, no importa Vamos a ver si Puedo por lo menos Ganar una Quiero ver si por lo menos Puedo ganar una Vamos a ponerla aquí Voy otra vez Perro Vaca Move Crear Supervivencia Bajarlo en fácil Fácil Vamos por Vamos así Tipo perro Acá Esta es la parte Esto es lo que más me gusta Vamos por fácil Primero por fácil Ya A ver Ya a ver Vamos a ver Que tal nos va Hay daño por acá Ok Me acaba Me acaba de hacer daño Y tengo tres cuartos de vida Lol Ya a ver O sea Al menos Ahí están Uno Otro Se ven Si se andó por allá Ok Y esta El otro Ok 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 48 Esto Y La pistola La pistola Es una de las cosas Que más me promete Así que vamos a recargar Vamos a recargar Y Vamos a esperar 20 segunditos Por lo menos A ver si puedo A ver si puedo realizar Algunas manobras O algo así Por el estilo Ok Ok Como que me permite Que yo no estoy acostumbrado A ocupar el shift Entonces Ahora estoy viendo Si lo puedo Ocupar O no A ver A ver si Que tan Que tan bien Me puedo ir con el shift Así que Si me ven Que estoy haciendo Como un poquito El ridículo Es porque En realidad No sé como ocupar el shift Y En realidad estoy viendo Como Como podría Como una persona Normal Se mueve Ya Puesto que Yo Ok Tengo dos Ok Sería ese Uno, dos Uno, dos De un 360 Ok 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 Perfecto 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 Ya Por lo menos En esto no he sufrido daños Así que Vamos a Ponerme Vamos a Ocupar un poquito De tiempo Y Vamos a reparar La munición De esta de acá Y Voy a ocupar Esto de aquí No me acuerdo Que es lo que era Es que No me acuerdo No me acuerdo Ah Esto de acá Esto de aquí Tiene pinta de serlo Bastante OP Así que Eh O sea OP Depende de como se use Ya Vamos a ver Uy 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 Ya A ver Vamos a ver Ronda 20 Ok Ronda 20 Vamos a ver Mi computador Acabo de tocarlo Y está caliente Lol Uno Dos Miro para todos los lados No hay que hacer Que Mira Vienen de varios De diversos puntos No Ahí Ok Uy Le dije justo What Ahí está Uno Dos Tres What Oh my Go La verdad que aquí Son recién Sete tiros Ok Uno Uno Dos Bien Bien Y ahora quedan cinco Quedan cinco Son esos que están ahí Uno Eh Ahí queda uno Ok Voy a recargar Ay está al otro lado No Aunque yo creo que con el tiempo me da Creo que con el tiempo me da Creo que sí Creo que sí me da Creo que sí me da Por último para curarme Por último Ahí está A veinticinco segundos Tengo bastante tiempo En realidad Y a ver Vamos a vernos Vamos a curarnos Vamos a venderlo Vamos a ocupar el Ah Tenemos novecientos Así que vamos a ocupar Esto de aquí Ok Ah Esto Ya Esa cosa la tengo que ocupar A ver A ver A ver El último que se me presenten Todo Por aquí Ya Ok Casi Por poco Hola Es que Es que No le doy O sea No le doy Hola Ok Me queda una Ok Ok No No Oh my god ¿A dónde está el otro? Es que Me preocupa Me preocupa Es gigantesco Está ahí A ver Si yo elimino Los Los más chicos Yo creo que tengo No tendría Mucho problema Recargo Le van a estar a ese Pequeñil De ahí Ok Ok Es muy grande Como va Que no le pueda dar Así que Vamos a ver No sé por qué Pero Me dio cosa Me dio cosa Me ha dado cosa Tengo que Dejar Uno que otro Por ahí Ok Ah Me quedé sin bala No Oh my god Oye Que me De que me provocaste Un susto Me provocaste Un susto Ah Igual Le bajo Bastante En realidad Le bajo Bastante No Se demora Mucho En recargar Se demora Mucho En recargar Se demora Bien Oh my god Por eso Por eso No juego No juego en recoger Porque Lo más probable Es que El susto Que me lleve Se ve igual Equivalente A un infarto Así que No gracias A ver A ver A ver Esta es una Shotgun Submachin Gun Me quedan 600 Siento Ok Dale Recargo Porque este se demora Bastante Y Este de aquí Se murió Hola O sea Me está diciendo Que A ver Vamos a ver Esto Me está diciendo Que No lo recargué O sea Hola Ok 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 Voy a tener que pasar Por estos lados Ok A ver No estoy pasando Por ningún lado A ver A ver A ver Y el otro Está Ok El arte Del jitter Ok Si tengo que dar Disparos como loco Los voy a tener que hacer Ok Dame el paso 1, 2 1, 2 Ok What ¿Qué me ha dado? Ah Y aquí hay otro Ah Que Ay Otra vez Uno Otro Joder Joder Uy Uy ¿Cuándo se unieron Bastante? Y son 35 Lo más preocupante De todo Era Voy a poner Todo en una línea Tengo que tratar De ponerlos Todo en una línea No ¿Qué me está Tomando? A ver Esta cosa está poniéndose Muy Mal Uno Dos Tres Cuatro Cinco Entonces Mientras que recarga Uno Ok He fallado un tiro Estos son de dos tiros OP Y otro más Son de Corta distancia Así que Obvio Ok Uno Dos Tres Bien 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 Está a 300 metros 300 metros 300 metros Me daría para curarme Y tendría que No sé Que lo que tendría que hacer Pero la cosa Es que ¿Qué? Oh my god ¿Por qué me hizo daño? No tiene el más mínimo sentido Ok Pasé por O sea Que yo sepa Que yo sepa El juego no contiene Área donde Donde te puedas hacer Uno daño Me juro Compro Compro Ok No sé Que me dio para comprar No sé Que me dio para comprar Pero Me dio algo para comprar Y son 105 Vamos a ver Vamos a recargar esto Que se demora bastante Mientras que el resto llega Vale Un jugador ya se ha muerto Así que Esto no he recargado En serio Are you kidding me? Ok Uno Bien Le di No sé cómo le di Pero le di Dale Bien Bien Le di Oh my god Era Otro menos A ver Hay otro Ah ya Tengo que matar Mira Si me voy a encargarte De matarlo Este que está ahí No Bien Otro Verdad Verdad que no me puedo Quedar quieto Porque si no Al mínimo me dan No quiero eso Ya ok 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 Ya a ver No le doy No le doy del todo No le doy del todo Me quedé sin munición De este Voy a tener que ocupar La munición De este Ok La verdad que son Siete tiros Nomás No puedo ocupar Más tiros Ok Ahí hay otro Mira Ah ya Menos mal Menos mal El que está ahí No tiene Mucha vida Así que vamos a tratar De socorrerlo Perfecto Mira Acabo de gastar Innecesariamente Unos cuantiosos tiros Así que Me he hecho Es que recarga esto Ok Por estos lados No se ve mucho Por este lado Si Uy El otro Salió volando Oh my god Ok 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 A ver Delibro de ese Ok Me quedan Cuatro tiros de este Así que Uno, dos Uno, dos Voy a ocupar este Ahora Uno No No, no Otra vez No Cuando Joder A ver Ok Ok Me estoy acercando Mucho A este sujeto Y no me gusta eso Ok 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 Queda uno Ok ¿Dónde está? Aquí está Oh my god No sé cómo me la esquivé, pero la esquivé Así que vamos a ver si puedo Ok No te teletransportes No te teletransportes No, si me voy a quedar esperando Ok Vamos, vamos, vamos Bien, 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 bien Bien Bien, 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 bien Uy, no sufrió nada de daño Bien, genial, genial Genial A ver, munición Munición Ahora tenemos todo completo aquí Sí, tenemos Todo aquí Tengo cinco mil Este Ok, dale Ah, este es Vamos a ver Gargar Y ese speedhack Compañero, a ver A ver A ver, vamos a ver Uy, ese de ahí Hicieron bastante daño En realidad A ver Vamos a ver Vamos a ver Ok Ok Voy a agarrar Ok Ok Ok, ok, ok Ok Ya, son las últimas siete balas Que me quedan de este De esta arma Ya, a ver También lo vamos a recargar Vamos a mirar Si va a todos los lados No hay nadie Ok Uno Dos Ok Este tiene Dos tiros Vamos a recargar otra vez Uno A ver Vamos a ocupar este 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 tiene más Ok 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 Bien Ahí defendí bien A un compañero Ok Son cincuenta Los que quedan Ok 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 Me importa Me importa matar Estil de acá Ok 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 Seguimos Quedan 11, quedan 11, quedan 11, quedan 11, quedan 11 A ver ¿A quién estoy escuchando yo? Está Ok Ok Vamos a empezar a recargar este Ah, son 15 tiros de este Necesito Unición de todo Y nos sufrió daño Genial Esta la vamos a vender Este no Y vamos a ver Esta es una Shotgun Ok Si 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 Oh my god A ver Ya, este tengo que recargarlo Son 135 Tengo miedo A ver Pienso que esta es una de las armas que más me gustan Ok Eras A ver A ver Voy a ver si me puedo cargarme a este ¿No puedo? ¿Por qué? O sea, dime tú ¿Por qué no puedo? No Eras ¿Qué perro vaca no le doy? A ver No, es muy Es muy Tiene muy baja vida ¿Cómo va a poder Darle así? Ya, no hay nadie más por aquí Quedan siete Cuatro Vamos a tratar de eliminar a los que más se puedan De la manera más rápida posible Ok Vamos a esperar a que cargue A ver Vamos a ver Bien Le han dado Le han dado A ver A ver A ver A ver Vamos a esperar este Uno Dos Tres ¡No! Me están dando por detrás Otro Dale Ok, ok, ok 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 Quedan cincuenta y tres Y no veo que queden cincuenta y tres Veo que quedan mucho menos A ver Aquí hay otro Joder A ver No 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 Son 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 varios los que quedan Esa es la shorty Vamos a ocupar esta Bien Uno menos Este que en especial me preocupa Vamos a recargarlo Bien Bien Uno Dos Vamos a ocupar Otra arma Que sea Por ejemplo Que necesito una de recarga rápida Una de recarga rápida Una de recarga rápida No Está muy Hace mucho Esta hace muy poco daño Pero compensa Lo compensa Lo compensa Lo compensa Lo compensa Lo compensa Ok Elimino unos cuantos Ok, ok, ok Bien Vamos a recargar Vamos a ver esta Esta también me la vamos a recargar Ok No me digas que hay otro ¿Qué es lo que es eso? What is that? ¿Qué es eso que está ahí? Ah, este Ok Ok Ok, 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 ok ¿Este no se muere o qué? O sea A ver Vamos a ocupar este Si bien está Acá hay parito Pero A ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Este se me viene 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 Uno Dos A ver Si vamos a hacer percurso O sea Vamos a estar Considerablemente cerca Ok No 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 A ver Se le ve que está Haciéndole daño De a poco Pero por lo menos Algo Esa partícula roja De sangre Me hace referencia A quien le estoy haciendo Daño Así que Pasamos a este Pasamos a este Ahora No Lo peor de todo Es que me quede quieto Lo peor de todo Es que me quede quieto Lo peor de todo Es que me quede quieto Lo peor de todo Es que me quede quieto Voy a esperar a que recargue Uy, tanto daño hace esto Más bien decir, tanto daño me hace él a mí Bueno, me voy a que se te la echó por todo A ver si puedo dar lo último A ver si puedo dar lo último Hay personas que ya se le están atacando las balas No No le hago daño con eso Ok Vamos, bien Bien, me curo Misión Bien Y vamos teniendo para arriba Este Este, hay uno que tenía 314 216 Comienza, recargo Ok 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 Wow ¿Quién es la persona que está? A ver, tengo Tengo esto que puede venirme mucho mejor Ah, y esto lo A ver, me voy a encargar Bien Ok Ok Uno Otro Ahí hay otro LoL Por lo menos son Menos Bien Otro Bien ¿Cuántos de estos son? ¿Cuántos de estos son? A ver, a ver, a ver Me quedan las últimas balas de estos Bien Ya no me quedan balas en esto Vamos a esperar Ya Tenemos esto Ahora Ok Ok A ver, a ver, a ver No No Oh, mate No, 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 no Bien A ver Por poco Ok Ok Ok, 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 ok Siete Uy, ¿qué haces? Siete No me había dado cuenta No me había dado cuenta No me había dado cuenta A ver Ok Voy a procurar que recargar Ok A ver, si intento ver por todos los lados Quedan tres Pero esos tres no se ven donde están O sea O sea, al menos yo no los percibo O sea, al menos yo me dedico a recargar Ahí están los otros tres Era Me cubro Me cubro A ver Estoy bogeando un poquito con esto Ya Ok Munición 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 No hay nada más No hay nada más Ya, yo me dedico a recargar esto A ver A ver Ya, ok Uno No me digas que hay que enfrentar No me digas que hay que enfrentar sapo Ok 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 Si, 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 si No ¿Ahora hay que ir en mí? Ah, y la hitbox está bien puesta Ojo, está bien puesta la hitbox No, 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 no ¿A dónde está? Ya Ok Le hice la mitad del daño O sea Ojo Le hice la mitad Le quité la mitad de la vida Ok Vamos a hacerle así A ver si puedo hacerle algunos maniobras evasivas ¿Dónde está? Sí, lo percibí por las partículas A ver Ok El otro está la... Ojo El otro está jugando a la segura Ya está jugando bastante bien No No Por último que me coloque por aquí A ver Tengo que seguir recargando No me tire contra él No me tire contra... Ay, oh my god Por lo menos las bolas de fuego quitan poco Vamos a ver Ok Se me acabó esto Ok La maniobra de Jitterflip Ok Ok Wow A ver A ver Oh my god Me quedan pocos La mitad de la vida creo que le va quedando Sí Menos de la mitad de ello Vamos a ver Oh my god Oh my god Mira, casi todo lo va a cierto Perfecto Uno menos Ok 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 Uy, ok Es que No sé Es una maniobra Hace maniobra rápida El problema es ese ¿A dónde está? Y si le doy Trato de dar a la cabeza Yo creo que le da más daño ¿No? Vamos, vamos, vamos No, 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 no A ver Ok A ver señores A ver A ver A ver Lo último Lo último Lo último Lo último Vamos, vamos, vamos Bien Bien Si GG10 GG100 Oh, que bien Se siente Bueno Esto ha sido todo Espero que les haya gustado Si es así Por favor Déjenme un like Si quieren seguir Viendo este tipo de contenido Si me quieren apoyar en sí Pueden suscribirse a mi canal Para ver más aún Y si quieren más aún Compartirme Compartir el video ¿Ya? Así que yo me despido Muchas gracias Adiós Tiene Yo no